¡Hola, Leo! Hoy es martes, 15 de febrero de 2022, y hoy probablemente busques tiempo para reforzar tus vínculos con amigos y familia. Ellos están esperando por tu parte algún gesto que os acerque mucho más. La vida da muchísimas vueltas y oportunidades, pero tienes que tener claro que no son infinitas. Aprovecha ahora para disfrutar de los momentos cálidos y cariñosos que te hagan falta. Te sentirás muchísimo mejor. El cuerpo te pide una dosis extra de ocio, pero eso no significa que esos momentos de diversión sean exclusivamente para salir fuera. También pueden ser desde casa. Algunas aficiones pueden ayudarte a quitarle tensiones al trabajo y, quién sabe, a descubrir incluso alguna nueva vocación. ¿Quién sabe? Vas a tener la oportunidad en breve de hacer algún tipo de movimiento estratégico, bien sea en algunas personas de tu signo a lo mejor decidís cambiaros de casa o cambiaros de localidad o, los más atrevidos, cambiaros de país. Para los que no estéis pensando en cambiar a nivel geográfico o a nivel de casa, el cambio se transformará en algo que puede impactar en vuestra profesión o en vuestra actividad laboral general. Permanece, por lo tanto, con los ojos bien abiertos para identificar oportunidades que te hagan crecer muchísimo más. No sientas culpa por querer estar a solas de vez en cuando. Eso le pasa a todo el mundo. Si sientes algo de agobio por las múltiples cuestiones de compromisos que puedas tener, lo mejor que puedes hacer es empezar a decir que no sin complejos y quien te conoce y te quiere lo va a aceptar. Deberás recurrir a tus mejores dotes para enfrentar conversaciones un tanto complejas con personas a las que aprecias de corazón. Antes de decir palabras o frases que puedan molestar, piensa con calma, respira, escucha y muy al final, habla. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu emocionalidad a veces puede convertirse en un conflicto, sobre todo si te tomas muy a pecho las críticas o los comentarios negativos de algún tipo. Trata de desarrollar una gruesa capa de inmunidad que te impida pasar momentos incómodos por las palabras de los demás. Ojo con la ira contenida. Acuérdate que eres un signo del elemento fuego y aunque no eres un signo violento, que los hay mucho más agresivos, más tensos por otra serie de cuestiones planetarias, no es tu caso, pero ten cuidado con ir acumulando ira porque eres un signo de tendencia a la armonía, pero te vas callando las cosas en las que no estás de acuerdo, pero hay un momento en el que se llena el bidón y cuando se llena la copa, vaso, bidón o lo que sea, al final se derrama. Cada vez que algún enojo asome en tu interior, intenta canalizarlo de la mejor forma posible. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, los momentos de explosión también pueden afectar muchísimo al estado de ánimo, por lo tanto, relax y ve sacando hacia afuera las cosas poco a poco, no te las guardes. Para el tema laboral, un ciclo dulce en tu actividad profesional está avecinándose. Sientes que llega el reconocimiento que necesitabas y que tus aportaciones son valoradas de la forma en la que te satisface. Disfruta el momento sin más, pero no te duermas en los laureles ni pienses que puedes vivir de rentas. La felicidad, sobre todo en el trabajo, es algo que se construye lentamente cada día y depende en gran medida de lo que tú hagas y de cómo lo hagas y de cómo te sientas al hacerlo. ¡Ojo! Si estás buscando trabajo, se aplica exactamente el mismo proceso, la forma en la que sientes esa búsqueda y cómo impacta en tu vida. Para el ámbito económico financiero, alguien muy cercano puede estar esperando ansiosamente que le eches una mano a nivel monetario. Es posible que o te pida un préstamo o que requiera de ti algo para una inversión. No cometas el fallo de dejarte llevar por la euforia o la alegría o por el hecho de conocer bien a esa persona. El dinero es una cosa y el cariño es otra. Deberíamos poder separarlo. Aprende a tomar decisiones fundamentadas en datos, en objetividad y no arriesgues recursos por la simpatía de tu interlocutor. Una cosa es que le des un consejo válido, que le ayude a progresar y la otra cosa es que simplemente acabes rescatándole siempre. Ten cuidado con el endurecimiento prolongado de medidas de contricción económica. Por ejemplo, que está muy bien ahorrar durante mucho tiempo, está genial motivarse en el ahorro en sí mismo, pero también debes tener prudencia. Si tienes una cantidad de dinero ahorrada, date un capricho. No todo, por supuesto, vamos, ni mucho menos, si no, no hubiese servido de nada. Pero de vez en cuando premiate. Cuando llegues a según qué cifras ahorradas, date un premio, date un capricho. Premiate por haber hecho bien las cosas y más tú, que eres un signo muy independiente y el hecho de no tener un arraigo especial hacia esa clase de temas, simplemente pues deberían tener una posición mucho más consciente. Para el tema del amor, entras en una fase indudablemente romántica en la que buscarás a toda costa pasar buenos momentos y disfrutar de la compañía de tu pareja. Nada mejor que buscar rincones emocionantes, alejados del ruido o de las miradas curiosas. Incluso si os quedáis en casa, poned en silencio los dispositivos. Hay personas muy cercanas que van a consultar tu opinión sobre el amor. Es un tema complicado opinar sobre esto porque puedes quedar en mal lugar si tus palabras tienen una carga crítica, pero claro, es que tampoco conocemos nunca lo que se vive dentro de cada casa. Mejor sé diplomático o diplomática, da un consejo que pueda ser de utilidad si fuese el caso y mantente al margen de conversaciones de terceros. Si estás en un momento un poco nostálgico, rememorando días que crees que fueron más felices, lo más recomendable es que de alguna forma te olvides. Vive con intensidad lo que sucede ahora. La nostalgia, solo si es positiva, podemos regodearnos en ella, pero si es negativa, ¿para qué sirve? No sirve de mucho. Si estás soltero o soltera, puede que por medio de las redes sociales alguien quiera entablar contigo contacto después de un largo tiempo. Aunque te llene de emoción, piensa en las razones que os alejaron y no permitas precisamente que eso te frene. Si puedes volver a hablar con alguien que hace mucho tiempo que no hablas, hoy probablemente sea precisamente el día, sea el momento. Y para el ámbito energético, la energía no es algo mágico. No surge de la nada ni se produce por el solo hecho de desearlo. Ojalá. Se parece más a una planta que debes cuidar constantemente para que crezca. No esperes que de repente, al levantarte un día, toda tu fuerza brote, porque sí. Debes trabajar sobre ello, con las emociones, las sensaciones, las actividades que te hacen feliz, aunque no sean laborales, ayudan muchísimo a eso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los astros que te empujan hacia el encuentro íntimo con seres queridos. Acércate sin temor, incluso aunque haya pasado mucho tiempo y pronuncia palabras sencillas como te quiero o tenía ganas de verte. Ya verás que saludable es eso para tu corazón. A veces sentimos las cosas pero no las exteriorizamos, no las verbalizamos. También ten cuidado y no caigas en el error de confiar ciegamente en alguien de quien no conoces demasiado y mucho menos si hay dinero de por medio. Cuida bien tus relaciones y cuida bien lo que te hace feliz. También ten cuidado con conceder permanentemente. No es sinónimo de paz y tranquilidad. Más bien suele ser sinónimo de renuncia. Y si renuncias a tus creencias, a tus opiniones o a tus acciones, lo más probable es que padezcas por ello. Mantén tus opiniones firmes pero siempre con disposición a escuchar lo que los demás tienen que decir. Y si estás estudiando, quizás en este ciclo descubras lo mucho que te interesan los aspectos relacionados con las ciencias o la experimentación. Haz caso a esas sensaciones porque pueden descubrirte caminos que ni siquiera habías imaginado. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy tienes un día muy esclarecedor. Sobre todo si hay dudas acerca de algo que queráis hablar, comentar, decidir o hacer, os vais a poner de acuerdo. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día de certezas, de actitud positiva, muy favorable, sin ningún tipo de problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hay un día bastante divertido, distendido, relajado. Os podéis llevar súper bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Leo!